Buenas tardes, Carlos Hidalgo de Onda Cero. Bueno, ganar, esperar otros resultados, incluso esperar el tema de sanciones a otros equipos, ¿demasiadas carambolas quizás? Bueno, estamos muy centrados únicamente ahora en Asuna. Llevamos una semana de cuatro entrenamientos desde el martes pensando única y exclusivamente en esta oportunidad que tenemos. El equipo ha tenido una trayectoria muy fuerte en casa donde asentaba las bases y fuera de casa no conseguía darle la puntilla para que accediéramos a estos puestos de Europa League, que todavía estamos en opciones de ello. Y sí es verdad que tras la última derrota, porque en casa no podíamos fallar, la última derrota contra la sociedad nos deja con esas sensaciones de que al no haberlo hecho fuera de casa pues se reducen mucho las posibilidades, pero las posibilidades están ahí. Pues ya no está en mirar antes en lo otro que hacer nosotros lo nuestro, que hemos estado prácticamente cuatro meses mirando en muchos lados. O sea, cuando nosotros teníamos un resultado nuestro empezábamos a mirar este, aquel, el otro, eran demasiado, claro, no podían perder todos. Entonces, lo más importante es lo nuestro. Y a partir de hacer lo nuestro es cuando podemos mirar las opciones que tenemos de cara al final. Y eso es nuestro único pensamiento. Entonces, ahora no vamos a mirar qué hace el Beti, no vamos a mirar qué hace el Getafe, no vamos a mirar, no vamos a mirar, vamos a ganar nosotros. Y cuando ganemos nosotros, hemos hecho nuestro trabajo, entonces, pues oye, miramos ahí la tabla y afrontamos lo otro. ¿Qué ocurre? Que ganar en Pamplona es difícil. Entonces, lo más difícil de todo, lo más difícil de todo lo tenemos nosotros. Pero la oportunidad también la tenemos. Y el reto de jugar un partido en esas condiciones, para ellos y para nosotros, es muy bonito. ¿Qué ventaja y qué inconvenientes puede tener jugar con un equipo que está ahí abajo, peleando por no descender? Bueno, primero, martes, todas entradas vendidas en Pamplona. Los jugadores muy conscientes de lo que se juegan. Se juegan, están en esta categoría o bajar, lo que supone profesionalmente, lo que supone para una ciudad, lo que supone para una entidad. Queda para ellos otro partido, lógicamente, pero saben que van a jugar en el Bernabé contra el Real Madrid con la dificultad que ello conlleva. Entonces, ellos vuelcan todo sobre nuestro partido. Y nosotros, a la inversa, lo recibimos como un reto bonito. Lo trabajamos como una oportunidad única, como una oportunidad también a nivel de equipo, a nivel de lo que supone esos 90 minutos el partido del domingo, como un paso para nosotros. Y jugamos única y exclusivamente pensando en ganar, pensando en lo que nosotros nos jugamos y en lo que nosotros necesitamos. Hay muchos aficionados, un hay, porque, bueno, lógicamente hay que hablar de eso, de la plaza que se puede quedar ahí libre, que si el Málaga, que si lo del Rayo. Hay mucha gente que dice que no le gustaría que su equipo se clasificara sin merecerlo en la clasificación, porque sea por la sanción de otro club. ¿Usted qué diría? Bueno, en esto lo mejor de todo es que haya diferentes intereses, diferentes opiniones y respetar todas. Pero que le da igual que sea por lo que sea, que el equipo entre en Europa y ya está, ¿no? Respetar todas. Yo respeto al máximo todas las opiniones, todos los intereses. Y no, es que la respuesta va en lo que he hecho en la primera pregunta, que nosotros vamos a mirar hacia nosotros. Vamos a mirarnos hacia adentro y vamos a mirar nosotros a sacar el partido delante. Y luego miraremos la clasificación. Pero vuelvo a insistir que nosotros ahora mismo trabajamos con las opciones que tenemos, las opciones de pelear por ese séptimo puesto. Y opciones, sin cuantificar porque sería complicado, pero opciones, opciones, no quedan muchas, ¿no? Nosotros ganando tendremos nuestras opciones. Lógicamente habrá que mirar lo que hacen los restos de los equipos. Pero nosotros ganando, por lo menos tenemos que tener esa sensación de cumplir con nuestro trabajo el domingo en Pamplona con una victoria. Y a partir de ahí miraremos. Y vamos a insistir, para no repetirnos en la misma pregunta, en un fondo que no hay. Miramos al séptimo puesto, con las opciones que tengamos para llegar a ellos. Hola, Unai. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Viala, de Radio Marca. Me gustaría preguntarte por los que han estado tocados, por los que no van a estar, que parece que es fácil. Y cómo está también Medel. Bueno, Garit Medel tuvo una lumbagia la semana pasada, llegó muy justo al partido. De hecho, en el partido él aguantó muchos dolores, pero bueno, tuvo esa capacidad de sufrimiento de cara a jugar, que le mermó en su rendimiento, pudo mermar algo también en el rendimiento del equipo, pero que por delante fue su intención de querer jugar y aguantó 80 minutos. Y ya se ha recuperado. Y Facio pues tiene...